Aquí vemos al receptor dotado de su iconoscopio en pleno funcionamiento. Se le adapta el cromoscopio para la transmisión en color y vemos la precisión y maravilloso funcionamiento de este equipo televisor invento de un mexicano, señor Camarena. Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorecepción en forma tan general que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar. Y gracias al ingenio del inventor mexicano para orgullo nuestro la televisión a colores será una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorecepción en forma tan general que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar. Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorecepción en forma tan general que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video